Una llamativa construcción subterránea fue encontrada hoy por trabajadores de Arroyo Seco en la Plaza 9 de Julio. El hallazgo tendría más de 120 años. Se ha hecho un hallazgo que yo creo histórico, porque unos operarios estaban trabajando aquí en la plaza, se encuentran con un pozo, pensaban que podía ser un riesgo para algún chico por las dimensiones, y bueno, cuando lo revisan se ve que era un pozo profundo, nos llaman a nosotros, es decir, al sector de obras públicas, y lo que hicimos con una retro es abrir el pozo y nos encontramos realmente con algo extraño, algo que no teníamos conocimiento, que es un pasadizo que tiene aproximadamente unos 6 o 7 metros de largo, que termina en una bóveda con un pozo que va a la napa de agua. Recopiando algunos datos, podría haber sido algún abrevadero, es decir, podría haber sido para darle alimento, digamos, agua a los animales, pero eso tiene más de 100 años. Sí, estuvimos buscando imágenes del año 20, en donde hemos encontrado 1920, donde hemos encontrado un molino más o menos en esta zona, pero si hubiera sido un molino, lo único que encuentra uno es una perforación, no sé qué sentido tendrá este sistema de catacumbas con una dimensión de aproximadamente 6 o 7 metros hacia el lado donde está el monumento. Aparte de una construcción llamativa, porque realmente está como si fuera recién pintada, muy bien conservada, y con esta bóveda también muy bien conservada, hecha de material, de ladrillo, y con este pozo que lleva la napa, así que seguramente debe ser algún bebedero o algo que debe tener seguramente, como digo, más de 100, 120 años. El lunes, expertos en arqueología de la provincia se llegarán para analizar el llamativo descubrimiento y explicar de qué se trata. Indudablemente al no tener conocimiento nosotros, lo que hacemos inmediatamente es llamar a la provincia, comunicarle lo que está pasando, la provincia va a mandar a las 10 de la mañana, el día lunes, la gente dedicada a esto, ¿cierto? En hallazgos arqueológicos, posibles hallazgos arqueológicos, para que ellos determinen qué es. Si es algo que no tiene un interés arqueológico, se está parado, ¿cierto?, por el riesgo que produce, sino se verá qué es lo que se hace con este descubrimiento. Gracias. 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 Gracias.